Buenos días de nuevo. Como dije, esto es una agresión a las libertades personales. Es una agresión a la propia palabra libertad. Volvamos al juicio. En el juicio mi abogado, que por cierto, le preguntó al policía sobre alguna cosa. La cual no me la sé ahora porque se me olvidó exactamente qué era. Le preguntó y respondió al policía, no lo sé. Le preguntó si estaba en el informe, respondió el policía, no lo sé. Le preguntó si él redactó el informe, dijo sí. Pero vamos a ver, señores. ¿Cómo se puede redactar un informe y no saber lo que tiene? Eso, la policía española, ¿eh? Redactan informes y no saben lo que tiene el informe. Y también, eso, la verdad, eso es el colmo, vamos. Trajeron un montón de cuentas de Facebook, aparentemente que eran mías, y dijeron también que yo me conectaba desde Massachusetts. Fíjense, desde Massachusetts. Soy a Massachusetts, está en Estados Unidos, yo estando en España. Yo no, la verdad, yo no entiendo a la fiscalía por dónde quieren ir. La verdad, que tampoco... Aparte de eso, yo puedo tener las cuentas que me dé la gana en Facebook. Para eso está abierto el Facebook. Para esto está gratis, está para otra gente, si alguien quiere pagar, porque igualmente no lo sé, pero lo más seguro que tendrás más opciones en ese Facebook y todo esto. Bien. Total, que hay cuentas de pago y cuentas gratis. Ahora, cuántas cuentas tengo que tener, cuántas no tengo que tener, eso es problema mío, no es del fiscal ni de nadie. De fácil y sencillo. Aparte de eso, trajeron un montón de cuentas, yo no sé, las unas me las enseñaron, otras no. A ver, por dónde, a dónde querían ir a parar, no lo sé. Para eso está Internet, para eso está el Facebook, para eso están todos los demás programas, para intercambiar ideas, información, la sabiduría, lo que hay en este mundo. Fíjense, gracias a Dios, hace un tiempo atrás, era para viajar de un sitio a otro, pues te costaba un día. Hoy puedes estar en todas partes del mundo con un clic. Pero, en España no, sobre todo si eres musulmán. Y también trajeron un montón de tarjetas. Y dijeron que yo tenía tarjetas bancarias no vinculadas a ninguna cuenta. Lo primero, esto es una cosa que es imposible, porque si hay una tarjeta de banco, hay una tarjeta bancaria, hay una cuenta bancaria. Lo segundo, si es que la fiscalía en España no saben diferenciar tarjetas de gasoil, por ejemplo, no saben diferenciar las tarjetas del autobús, no saben diferenciar tarjetas de empresas, por ejemplo. Esta de aquí es de Madrid, autobuses en Madrid, en metro y todo esto. Esta es del País Vasco, no sabían de qué era. Esta de aquí, por ejemplo, que es la única que me queda, es de una empresa en Alemania, en Darmstadt, que se llama Meireck. En Alemania, por todas partes, generalmente, donde vas, cuando es la primera vez que accedes a esa empresa, pues te da una tarjeta de estas para las próximas veces. Entonces, como decir esto, eso es un badge identificativo, nada más. ¿Vale? Ahora en España, eso es nuevo, lo están haciendo, tienes que registrarte a través de internet, ¿eh? Ojo, a través de internet. Bien, ahora la pregunta mía. ¿Cómo se tiene que ser una persona de ignorante para no saber que esto es una tarjeta de una empresa en Alemania? Además, está escrito en alemán. Es fácil de saber. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo se tiene que ser uno de ignorante? Fíjense lo que nos estaba diciendo, lo que me estaba diciendo la fiscalía en España. O sea, vamos a ver, que no saben que eso es una tarjeta. ¿De qué es esa tarjeta? Hasta que te pregunten, a mí me parecen de ignorantes, vamos. Pero bien, volvamos a lo anteriormente mencionado, a la agresión de las libertades personales. Además, libertad de expresión. En la televisión vemos muchas libertades, todo eso, todo lo otro, pero la hora de la verdad, nada. Me refiero a que eso de las libertades de expresión, libertades personales, es, me parece que es exclusivo a cierto tipo de gente. Es decir, que a los musulmanes no les es aplicable esa regla. Yo estoy seguro que en alguna parte estarán escritos, donde estarán escritos, esos derechos de las libertades, pero ahí abajo del todo, como en todos los contratos, aparece lo que llamamos la letra pequeña. Y esa letra pequeña te pone, bueno, estos derechos no son aplicables si eres musulmán. Solamente que no lo dicen en la cara. Hasta, no sé si lo dije en el primer vídeo, Rajoy dijo en una ocasión que se tenía que libertad, limitar los movimientos de los musulmanes, limitar las libertades de los musulmanes. Ahora, es que la palabra libertad tiene que abarcar a todo el mundo, sin excepción ninguna. Si no es aplicable para todos, eso no es libertad. Para que lo sepamos bien, se quede muy bien claro. Ahora ellos en la televisión cuentan de las suyas para que aquello quede, o sea, quede tragable, vamos, lo vamos a llamar. Hasta tal punto que cuando se trata de un musulmán, cuando se trata de los musulmanes, yo me sé de un caso porque conocí a su hermano en la cárcel, pues ese chico se llama Yasin Harraq, todo el mundo lo sabe, incluso yo, en Valdemoro, cuando estaba en Valdemoro, pregunté por él nada más, porque entre comillas me hizo un poco de su historia, nada más que preguntar por él, y había un chico ahí en Marroquí y me dijo, ah, sé que este tío que está un poco, que parece como un niño, el tío tiene más de 30 años y su actitud es como niño, o sea, tiene impedimiento mental, incluso hay, no sé, en Barcelona o en Girona donde va, tiene su cicatra y tiene todo lo suyo y el Estado español lo tiene encarcelado por navegar en Facebook, por ver estas cosas o por ver la otra o por repartir o por difundir no sé qué. Pero volveremos sobre el tema, no se preocupen. Bien, ¿por dónde andaba yo? Ahora, lo peor de todo es que como dije anteriormente, esas libertades cuando no, si eres musulmán no son aplicables, yo tenía una hoja por aquí, sí, vale, si eres musulmán todas las reglas, o sea, no funcionan. Vamos a ver, pues tengo un poco perdido, pero bueno, no quiero que se me escape nada, pero al final se me va a escapar un montón de cosas. ¿Ven esta foto de aquí? Ajá, ahí está, se ve muy bien clara. Este tío de ahí que está en el suelo y pues el chico con una mano alzada y una arma en la mano. Bien, pues ese es el hombre que ejecutó al embajador ruso en Estambul. Pues ven esta foto, esta foto ganó en Barcelona en el 2017 el premio a la mejor foto en una exposición. Ganaron mucho dinero con esto. El mejor premio a la, ganaron el premio a la mejor foto. Si yo colgara esta foto, tan solo esta, tan solo esta, hiciera cualquier comentario, me habrían metido cuatro años de cárcel. La regla aquí es muy sencilla. Eres musulmán a la cárcel. Pero ellos lo pintan de otra manera para que la gente todavía entre más bien para que, pero la gente aún no lo han entendido. Pero bien, ya esa libertad hay muchos que no entienden a los musulmanes actualmente, pero en cuanto pierdan su libertad entenderán a los musulmanes. Bien, entonces, claro, porque igualmente dicen ¡Oh, macho! ¿Pues de qué te quejas? Oye, que yo me he chupado dos años de cárcel en mi vida. Pues sin razón ninguna porque a unos cuatro, a unos cuatro los individuos le decretaron una ley dijo, bueno, a chupar dinero pues se tiró en la cárcel a la menor que se pueda no les importa. Bueno, eso de las libertades se está perdiendo en España. Bien, ¿qué se me quedaba por aquí? Porque no me acuerdo. Diez minutos. Sí, voy a añadir una cosita más en ese vídeo. A mí lo curioso de... lo más difícil es que respecto todavía a la misma foto la vamos a utilizar a la misma foto aquí los gobernantes lo que hacen es decretar leyes para prohibir cosas aparentemente son malas, no nos convienen en España porque queremos conservar nuestra ideología y etcétera, etcétera. Vale, bien. Ahora, yo lo que digo, si prohíbes algo no me seas el primero en violar en violarlo. Me refiero a la ley. Cuando decretamos una ley para prohibir algo no me seas tú el primero en violar esa ley. Todavía, con el mismo ejemplo. Yo prohibido que yo ni siquiera ver esto o difundirla o compartirla. Pero ellos siendo no importa no lo sé la verdad que no lo sé con que no seas musulmán puedes hacer lo que te da la gana. Pero si eres musulmán ojo por dónde andas. Esta es la justicia en España. Ya después hablaremos de la justicia en España después. Bueno, hay un montón de cosas que hablar pero nunca vienen a la vez así que nos veremos en el tercer vídeo. Gracias por su atención y por favor no pido nada solamente compartir el vídeo. Gracias y ojalá que aprendan algo de esto.